en dirección al sur al norte perdón y la otra boya está aproximadamente frente a la barranca colorada las dos van a estar iluminadas con naranja con iluminación blanca que tenemos que ver lamentablemente se ha nublado y no ha salido ha salido pero no la estamos viendo se abre y nos ilumina el farol la luna siempre la luna va a estar en barlos sota hacemos un óvalo y el que primero llegue al muelle exactamente hay que mirarla por estribor a esta boya de vuelta de ida por favor de vuelta por estribor y voy a llegar al muelle un óvalo un óvalo porque es largo es bien largo y el viento está bastante calmo si hubiera estado el norte que siempre nos van a prender el motor nos van a prender el bosón y bueno y nos vamos a divertir en la llegada por ahí para que vamos al caso que lleguen dos viste ahí cabeza a cabeza y evita que que pasen con muelle y todo no querés que tomemos la boya y la lancha la lancha de él va a estar entonces en la boya y cruzamos entre la boya y una regata normal bueno igual veamos el que llega al muelle igual pero bueno